Y entonces entiendo muy bien que cuando surgen estos casos, como el de Barlet o como el de Rocío Nale, inmediatamente los seguidores de la Cuarta Transformación o del presidente López Obrador sientan que hay, pues esto, ¿no? Una especie de persecución o de ataque. E inmediatamente traen a colación, ¿y por qué no dijiste nada de Peña Nieto? ¿y por qué no dijiste nada de Calderón? Miren, la razón por la que hubo alternancia política, entre otras cosas, además de toda la movilización social, de 18 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de todos los errores que cometieron los gobiernos de otros partidos del PAN, del PRI, fue, me parece, la insistente y constante denuncia que se hicieron en distintos espacios, unos más, otros menos, eso creo que cada quien lo tiene claro, ¿no? Cada quien tiene claro qué papel jugó cada medio de comunicación en cada gobierno. Si se convirtieron en aduladores, si guardaron la información, si guardaron silencio. Cada quien. Por lo que a este espacio que es de reciente creación, pero que tiene un antecedente, un programa radiofónico que se llamó Conexión Nacional, estamos completamente tranquilos de haber sido, creo, suficientemente críticos en general con el régimen anterior. Y nos sentimos absolutamente tranquilos de ser absolutamente críticos o suficientemente críticos con este régimen. Y terminado este régimen de seis años, vendrá otro que puede ser o del mismo partido político o de otro partido político. ¿Quién sabe? Eso lo va a decidir la mayoría en este país. Y me parece que la postura que tenemos que tener, bueno, la postura que asumimos tener en este espacio, si para entonces aquí seguimos, es que tenemos que ser suficientemente críticos. ¿Por qué no puede haber pasos para atrás? ¿O sí? Si las hizo Peña Nieto, con toda la corrupción en el gobierno de Peña Nieto, con toda la impunidad, porque aparte estar impunes, ¿no? La mayoría, salvo Lozoya, que está encancelado allá en España y se va a pasar un buen rato, que no lo van a poder extraditar aquí a México. Cuando lo extraditen tendrán que seguir el proceso aquí. O a García Luna, a Genaro García Luna en los Estados Unidos. ¿Pero a pocos son los únicos? O a Rosario Robles, que está en la cárcel por la estafa maestra. ¿A pocos son los únicos? ¿Les parece que son los únicos? Hombre, si el manto de impunidad es enorme todavía, tendría que haber unos 300, unos 500, incluidos algunos exgobernadores, que se hincharon de dinero porque lo robaron. Bueno, entonces la pregunta es esta, el planteamiento es este. Si lo hicieron en el pasado y los que llegaron ahora dijeron que eso se acabó y esa fue la bandera, si vemos señales de que hay alguien que lo está haciendo, ¿tenemos que guardar silencio solo para no ensuciar la bandera? ¿Anticorrupción? O hacer exactamente lo contrario, levantar la voz y decir, ¡Ey, ey, ey, ey! Momento, señor presidente, oiga. Le recordamos que esta es su bandera, la principal. Esta es la de la lucha contra la corrupción. Acabar con esas cosas en el gobierno. O ponernos en un plan aquí de hacer malabares y decir, ¡Ah, bueno, pero Calderón tal cosa y Peñanieto tal cosa! Ahí están las cosas que hicieron, están los expedientes archivados en lo que fue la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y sería suficiente y bastaría con que sacaran esos expedientes, hicieran, terminaran las investigaciones y aplicaran la ley para que en este país se hiciera justicia en muchas cosas que pasan por el expediente de la injusticia y de la corrupción. Pregunta, pregunto casos concretos. Casos concretos, pregunto, ¿cuáles hay? Del pasado, de Peñanieto para atrás, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Están libres, están en el extranjero, están disfrutando de sus cuentas en Suiza, ellos no tienen problemas. ¿Ustedes creen que toda esa clase política tiene problemas económicos ahorita para saber qué va a comer o están preocupados y tornándose los dedos para ver cómo le van a hacer para acceder a un crédito de 25 mil pesos o lo que sea? ¿Ustedes creen? Pregunta. Bueno, entonces, vamos a permitir con ese ejemplo enorme de impunidad y de corrupción de gobiernos anteriores que en este gobierno comience a suceder, entonces, ¿en dónde está el cambio? Entonces, ¿para qué carajos el cambio? ¿Para qué? Es pregunta. Y lo digo con todo respeto para quienes están en posición de defensa y les irrita la crítica. El gobierno así es. Y les doy un dato. Esto va a reciar. Porque como lo ha dicho el presidente, vienen las elecciones. Esto se va a poner más duro todavía. Y si de algo sabe el presidente López Obrador, es de esos tiempos, porque él fue ¿cuánto tiempo oposición? Él sabe lo que es golpear desde afuera, desde la oposición y él sabe que se pagan caros los errores que están cometiendo algunos integrantes de su equipo. ¿No? Como Bartlett, como Rocío Nález, que hacen este tipo de cosas. O como hacen como que no ven. Porque claro que ven. Ese es el tema. Y van a terminar siendo ellos, ese grupo, los que entierren un proyecto que hoy tiene una gran plataforma de apoyo social todavía. Un montón de gente cree todavía en esto. Pero bueno. Y nuevamente la invitación respetuosa para quienes no se sientan identificados con lo que en este programa criticamos y decimos y puntualizamos. Hay varias opciones. Fíjense. Fíjense lo que publica hoy Carmen Aristegui. Se los comparto. Muy interesante. Lo estaba, lo estaba, no, no lo terminé de leer. Este, lo estaba terminando de leer. Vamos a, a terminarlo de leer. Resulta que está solicitando la organización Artículo 19 para quienes no conozcan quién es Artículo 19. Artículo 19 es un organismo internacional de periodistas que buscan proteger la integridad de quienes hacemos periodismo en el mundo. Bueno, Artículo 19 ha exigido el día de hoy al presidente López Obrador que suspenda del cargo a la directora de la agencia mexicana de noticias Notimex San Juana Martínez. La razón de esta petición inédita que está haciendo Artículo 19 al presidente López Obrador es que está en poder de Artículo 19 información de testimonios coincidentes que señalan que San Juana Martínez y su grupo directivo en la agencia mexicana de noticias Notimex Realiza acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y ex trabajadores que consideran son sus adversarios. Se ha difundido y está, les vamos a dejar aquí en el chat el link para que lo puedan ver en el portal de Carmen Aristegui, lo estoy leyendo del portal de Carmen Aristegui. Las capturas de un chat denominado The Avengers N en el cual San Juana Martínez da instrucciones a sus fieles colaboradores para golpear en redes sociales a periodistas como Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Pietric, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, entre otros. Entre otros. Desde ahí se utiliza la estructura de Notimex para atacar a medios de comunicación que han publicado información que critica el gobierno del presidente López Obrador e inmediatamente la directora de Notimex, según los testimonios, los ponen en la lista de adversarios y arrancan ataques en contra de esos periodistas. El presidente López Obrador lo ha negado, ha dicho que él no toleraría una cosa así, ha defendido a San Juana Martínez, pero hoy hay una larga, larga lista de pruebas, testimonios, capturas de pantalla, etcétera, etcétera, etcéteras, muchos etcéteras, que confirman que hay toda una estructura desde el gobierno del presidente López Obrador, en el que la respuesta es atacar, atacar a periodistas, a comunicadores que hacemos crítica a la gestión. Artículo 19, dice esta extensa nota que se publica hoy en Aristegui Noticias, exige al presidente López Obrador que condene públicamente las agresiones contra periodistas desde las redes sociales y exigir que Notimex no sea utilizada para violentar a la prensa, sino para generar condiciones para ejercer libertad de expresión de manera segura y sin violencia. A la Secretaría de la Función Pública investigue el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además de suspender el cargo del cargo de directiva de Notimex a San Juana Martínez. El gobierno federal, principalmente el área de comunicación social de presidencia, generar lineamientos para prevenir que en este o cualquier medio público u oficina gubernamental federal se utilicen recursos para minar la credibilidad y legitimidad de la prensa. Y es que, en efecto, lo que hay, y lo digo además entendiendo perfectamente en dónde estamos parados, porque hoy se está documentando, finalmente le están documentando a esta administración algo muy delicado frente al gremio periodístico, tan denigrado por el propio presidente López Obrador, que un día sí y otro también hay señalamientos en contra de los periodistas, bueno, se entiende, es el derecho del presidente, pero una cosa es eso, el uso abierto, sin caretas, como dice el propio presidente López Obrador, y otra cosa es que desde abajo haya toda una estructura atacando. Entonces, acá ya lo empezamos a ver y a sentir desde hace rato, ya empezó el golpeteo, los cuestionamientos, es perfectamente identificable quienes se ocultan detrás de una identidad falsa para hacer estos ataques, y quienes objetivamente dicen, soy fulano de tal y no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y objeto esto y esto y esto, que son aquí públicos además sus comentarios, son públicos sus comentarios. Entonces, les recomiendo el dato, la nota de Carmen Aristegui, ahí se los estamos dejando ahorita en el chat, para que, pues a ver si no le va a Carmen Aristegui como a New York Times, o como al Reforma, o como al Universal, o como al... Es probable.